Me estoy congelando ¿Quiénes son los abuelos? El pelado y el abuelo ¿Quiénes son? Eh, dale guachillo Bueno, ya empezó ¿Listo? ¿No va a decir nada? ¿Va a hacer como si nada? ¡Controle balón! Va a ser la persona más inmadura que le encanta ganar en un jueguito en toda tu vida Ah bueno, muy buenos los 6 Muchacho que corrió Empezaste re bien, eh? No, muy bien. Sos muy capo Igual te veo muy activo vos, eh? Si? Si, la presión constante No, Franco Qué bien, Rodri Ahí va, ahí va Uiii Pero para, ¿le pegaste el arco? Le pegué al arco Pero bueno... Sacalo, pajín, ven a ver... Buena, Carlos Hola, producción Bueno, ven Te voy a enseñar como se hace Ahí estás presionando, eh? Estoy presionando No te vas a acercar nunca a mi canchón Never Sí, sí, a mi área, nunca Guarda acá, guarda acá Vos imaginate lo que debe ser para un pro player de FIFA O sea... Ay, despejala pedazo de pelotudo O sea, estas son las cosas que yo odio de cualquier jugador de fútbol Viste cuando quiere salir jugando al estilo Gago Que en Platense no le da a Platense en Depa salir jugando O sea, no lo hagas No, pará, pará, pará Carrera Este no es el mismo carrera Pará, 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 pará Hay algo... Ya sé por qué le pegué mal en el arco Pausa No, no, no tiene... No, no, no tiene el... No tiene el... El de pegarle con... No, no, no puse alternativa, boludo Ahí Ahí, listo, ¿no? Ahora sí Ahí está Estaba en clásica Ya te hubiera hecho dos goles y no, Pancho Mirá, la concha de tu madre La concha de tu madre Qué sucio que sos, boludo Eso de ponerla a pausa La concha de tu madre con sangre italiana Sucio de mierda Qué sucio de mierda que sos Pará, la última vez me aseditaste el Justin y no te dije nada, boludo Pero eso es bilardismo, boludo Te lo juro por mi vida ¿Cómo que las aseditaste el Justin? Sí, bilardismo ¿Eh? Bilardismo Si te doy Gusti te cuenta el toque Si, nada, ni cabida Yo dije al aguachinar no me prendo Y me dio ahí ¿Y jugaste con ese? Si Bueno, vos también no podés aceptar el Justin y el otro Claro Ni a palo Ni le llevó al piso No, podés salir de la Usai Ese Dios mío ¿Qué era Benzema? Benzema No, no, estaba durmiendo desde hoy arriba Se clava ahí, hijo de puta Quedito Eh, mirá el pase que pone Tengo una panada rosa roja Tengo una panada rosa roja Te la voy a dar el día que dejes que te... Ch, 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 ch Perfecto Bien More, podés relatar un poco si querés, eh Eh... Soy bastante mala relatando No, 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 sos buenísima No Ey Mirá como se ve con el Pancho Ah... Una Virgil Sí, sí, sigan escuchando los hinchas, eh No, eso ya es el juego, amor No, te juro que no No, 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 son los hinchas En serio Te está mancando a Momo Te está mancando a vos Te está mancando a vos Sí, me está mancando a mí Madre ¡No! Ahora fue... Saque si quiere ganar, ¿no? Saque si quiere ganar Uy, le metió un cabezazo Divino Soy un estúpido A mí no me insultaste ¡Pum! La pasamos acá Tranca Como el culo No importa Ahora la recuperamos en breve Mirá, venís, te hacés el canchero Te la saco al toque ¡Pum! La paso allá Ah, bueno No, no, eh... Igual... Te voy a decir una cosa, muere Esta versión de carrera que estás viendo es... Es ficticia No, no, es... Es totalmente... Es la Matrix O sea, literal ¿Por qué es la Matrix? No, no, porque no... No, no, no... Carrera no era esto No era ni la sombra de esto Ok, te voy a decir que se preparó para este partido Joder Gente, acuérdense Les va a estar saliendo un código QR en pantalla Y con el... Con el... Con el código... PepsiRevancha Pueden tener un 50% de descuento ¿En qué? En Pepsi, supongo, ¿no? ¿O en qué? Supongo que en Pepsi, muchachos En Pepsi, boludo Bueno, ahí va Solamente miro del stream con el código QR Traeja bien el código QR Presten atención Estén atentos Ah Como yo cuando meto este gol No... Que giro Pará, eso te pasa por gato Vamos, Courtois Pum, la tiramos acá Tranca ¿Estoy bien o no, More? ¿Qué opinás? Está muy bien Es la típica, viste, de la estrategia ¿No? Jugamos mal un par de meses para... Para que no me da la cara ¿Cómo hizo Platense? Todo el torneo para que salí campeón en la rueda que viene Me parece que no lo hizo así, Platense Claro Y para hacerles creer a todos que somos malos Pero vamos a salir campeones ¿Te gusta Marcito? No La verdad es que no me gusta ni medio Es... Es... Madelon 2 Che, lo limpió Lamberti Limpió Lamberti a Jorge Ya... Sí O sea, dos personas que no hay que limpiar Uff... La tiraste Ay... Che, amigo ¿Sabes cómo te duele? Porque al Real Madrid cuando lo perdonás ¿Sabes lo que pasa, no? No, es que no lo estoy perdonando Soy horrible que es diferente Ajá, porque no está jugando tampoco contra un pro player ¿Entendés? O sea... Bueno, no trae el canchero tampoco Uy... ¡No, no! ¡El 1! ¡No! ¡Sí! Te pido suena a ti, tío ¡Alisson! He estado aprendiendo jerga de fútbol, ¿viste? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás viendo lo que dije? Tipo cuando atajo y volví uno Sí ¡Perfecto! ¡Noooo! ¡Carrera Bolívar a ser! Che, Rodri, ¿pero vos no sos hincha de nada? ¿De Mitre? Sí, de River Y Villa Mitre Más Villa Mitre que River Mirá ¿Vas a la lancha? Eh... No De Villa Mitre sí iba ¿A la de River? En el interno Che, estás viendo unos giros ahí ¿Locos, no? ¿Me puede explicar por qué no le sacan la pelota? A la derecha estaba solo en 30 ¿Ves el orto así? Pará, acabá de... Un tiro del 3 años, o sea, guacho, qué... Pancho No se tiene en el área No se tiene en el área Eso es lo que no iba a hacer ¡Esto es! ¿Qué me hiciste ahí? Todo pelota, todo pelota Eso también ¿Te gustó? Cargar el fútbol, tío, usando eso Estoy aprendiendo ¡Pum! Acá, jugamos acá ¿Qué haces, nene? No... Mirá lo que... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Saca lateral Para el Liverpool ¡Pum! ¡Acá! Osa, guarda, guarda ¿No estás el loco? Quedate tranquilo Quedate tranquilo La perdí 3 contra 2 ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Y pene para Carrera La has rompido Sí, sí, sí Sí, 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 Luquita Sí, sí, sí En tu colita A mí me encanta la carrera cuando se emociona que te vas a meter un gol ¿Se come el gol? Sí, es verdad En realidad me como el gol siempre igual Y como el historial De Platense sobre Argentino Junior Se estira y se sigue estirando Bueno muchachos, ahora sí hay que definirlo y dejarse romper la pierna No sé qué es un cambio de frente ¿Se puede meter un cambio de frente, Momo? Sí, sí, pero no es tan fácil en este... Ah, ok Perdón, pregunto desde mi... No, 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 no Es que... A ver, un jugador que sabe hacerlo... Lo hace Lo hace, yo no sé Ok O sea, lo puedo intentar Pero... Marcalo vos igual eso, eh Vos sos relatora, podes marcarlo Sí, sí Pero... Ok Arreglamos para vernos ZAS ¡No! 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 ¡Doctor! ¡Para! ¡Hijo de puta! No entiendo cómo... ¿Vos controlás el que está en el medio que hizo esa carrera rarísima del defensor? No sé No sé Estás como haciendo... ¿Para largo, boludo? O sea... Aguarda, Momo ¡Nargala! No sé hacer pases Sí, imbécil Otra vez, amigo Me pasa siempre lo mismo Está habilitado, eh Volvé The same situation ¡Pedro, definilo! ¡Ay! ¡No, definilo! ¿Qué cobró? ¿Qué me cobró? No, no, amigo Están como... Están como... Platense con el bar, viste Todo el... Me cagaron todo el año Y hubo un par de... ¿Con argentinos? No, no, bueno El de Argentina no tiene ningún tipo de sentido El presidente de la liga ¿Qué pasó? ¿Me explicas qué pasó? No está bien con los pases en Liverpool, eh Pero... ¿Me explicas por qué haces esa pelotudez? ¡La reputa madre! Chicos, no entiendo hasta qué punto el jugador decide Yo tampoco No, es que no En realidad no son androides O sea, los manejas vos Pero... ¿Por qué? La motricidad si no la deciden mucho Es como que... Ah, ok La motricidad capaz que... ¿Pero vos elegís a quién se la pasa? La puta que me parió ¡Dale! ¡Ay Dios! ¡Despejada pelotudo! ¡Qué corner! Es increíble Son muy bontos míos Epa ¿Y si lo va a un vago? ¿Alguien puede salirle? ¿O lo quieren mirar todo el partido? No sé, porque soy horrible, amor Ese es el problema No, no, no Bueno, falta, falta ¿Pero por qué no me la cobra, boludo? No, 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 paralo Flaco, no me van a cobrar un penal a mi favor Por favor ¿Pueden dejar de regalar la pelota? ¿Pueden dejar de regalar la pelota? Uff Uff, y ahora ¿Y ahora? Salí el Ozai Salí el Ozai Benzema ¿Me explicas qué hace? Boludo ¿Qué hizo Matip? Alguien que me lo explique ¿Quién es Matip? El 2 Matip Mati, Mati de Matías No, Matip De apellido Boludo se quedó en la mitad de la cancha Sí Arreglamos para vernos Arrapeamos la cabeza Guarda, guarda acá Uy, ay, ajá ¿Podés darle el pase? ¡No, no! ¿Cómo cortó esa, guachí? Qué capo que soy cuando quiero ser capo, eh Váltima que voy a 0-1 Ay chicos, llevan 45 minutos casi Sí, va muy rápido esto Es un trámite Ya hay una ventaja ahí, no entiendo para quién Porque no te toqué Epa Epa O sea, era bien ¿Me explicás qué hice ahí, More? Dale, en serio te lo pregunto ¿De ahí vos no la podés cambiar para el otro lado? Bien ¡Sacala, sacala! Eso sería, pero más todavía O sea, o sea, muy cambiada Tirarse y va, claro ¿Por qué eso no es? A posicionar adelantada ¡Qué verga! ¡Berudo! Siempre me da igual ¡Control R2! ¡Puro R2! ¡Easy! 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 ¡Todo adentro! ¡Todo adentro! ¡Todo adentro! ¡Mirá! ¡Te medita! ¡Easy! 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 ¡Se te va pegando! ¡No sé cómo haces eso, boludo! ¡Está pegando acá! ¡Estás jugando al contragolpe como lo hace real, eh! ¡Eso, eso! ¡No sé hacer eso yo! ¡Tipo! ¡Oh! Bueno, eso fue muy estúpido de mi parte sinceramente Pero se lo va... ¡Es malísimo! ¡Ay! ¡Pues querés picarla! ¡Ya estoy tirando, boludo! ¡Ya está tirando chichas! ¡Está tirando chichas que no son tuyos! ¡Está tirando chichas que no son tuyos! ¡Ya! Es que no... Te juro que no sé lo que estoy haciendo yo ¡Lucas, la concha de tu madre! Era Modric ese, ¿no? Algún día voy a aprender a jugar bien ¡Eso! ¡Déjalos ahí! ¡Ay! ¡Fuck! Es que es increíble Alguien que juegue FIFA y esté viendo esto debe estar diciendo ¡Dios mío! ¡Gracias! Ahora hay que bancar el partido Ahora bancátera porque me pongo enfermo Me pongo enfermito ahora Me pongo como el último que hizo un desfile en el arco del triunfo ¿Será un reflejo de lo que va a pasar en la Champions esto? O sea, ¿van a jugar así de mal? No creo, amigo Creo que se quedarían todos sin aburos, ¿cierto? Un reflejo Una vez que ponen el código, amigos Una vez que ponen el QR El código promocional es revancha Pepsi tienen un 50% en lo que quieran comprar de Pepsi ¿Quieren comprar una fábrica de Pepsi? 50% ¿Quieren acciones de la empresa? 50% Todo vale 50% Listo, a casa La llevaste muy arriba, eh Me hice el capo y no me salió ¿Podés? Vinicius Te pido por el amor de Dios ¿Vinicius? ¿Qué estuvo en Harry Potter ese? ¿Tienes un nombre de Harry Potter? Dejala pasar ¡Aaah! ¡Tixon! 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 ¡Qué hijo de puta! ¡Me cobró los Zay! ¡Pará, para, para! ¡Forzay, carrera! ¿En serio? No es Forzay No es Forzay 3-0 Me está rebolgando el cabeza de pija ese Pero... Bolívar habías arrancado muy bien Tenías buenas intenciones Pero... Arranqué... Tenías buenas intenciones Arranqué... ... y me caía a pedazos Sí, creo que todavía estaba muy buena ¿Qué? 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 Pero amigos tenés que ahí decir... No, no... Pará, igual puedo todavía remontar un poco, ¿no? Sí, yo creo que sí Pero tenés que hacer un gol ya Pero es que siempre hace eso Y yo no sé cómo hacer Depender un poquito ¿Cómo haces eso? Momelson, contame, dale Jugando, porque la verdad que Yo hace mil años no juego Pero más o menos cuando... No sé Tratás de hacer algunas cosas... No, no, Alisson Saca como si... Centro, centro, centro Segundo palo ¿Con cuál hago un centro? ¿Un centro? ¿Qué hizo? ¡Estaba tomando sol! ¿Me podés explicar qué estaba haciendo? Se tiró y hacía así, boludo ¿Con el centro, no? No sé... ¿Cómo haces el centro? Con el redondel, boludo ¡Con el redondel! ¡Sos un abuelo! Escuchame, redondel cuando llegas ahí... A tres puertos ¡Pum! ¡Al arco! Ay... Ahora sí Ahora sí ¿Qué pasó? Yo no quiero decir nada Pero Morena te está quemando de hoy ¿Por qué? Ahora sí, hijo de Ahora sí, arco Sí A eso me refiero Tengo un par de rosas rojas More, ¿vos sos de las que creen que cuando te gritan el gol antes se quema? Uh... No, o sea... Obvio que no se quema por eso, pero... Es muy necesario que grites el gol antes ¡Bum! ¡Concioso! ¡Con bajarlo en terapia! ¡Oye, se renoja! ¡Anda, el psicólogo! ¡Con bajarlo en terapia! Yo en la cancha me recaliento Pero sí Pero son dos segundos Dos segundos Cuando gritan el gol Me vuelve loco cuando gritan el gol antes Siento que... Me cagan No, aparte te ganás una cuteada Sí Y es que la gente se nos genera Sí La gente se nos genera Ahora sí Ahora sí Muchachos vayan con la marca Por el amor de Dios les pido vayan con la marca ¡Arco! ¡Bum! ¡Ah! No, no, Courtois tiene una cara de boludo árbol Pero es buenísimo Ahora Courtois dijo Ahora estoy del lado correcto de la historia Porque antes jugaba por el Atlético Madrid Y ahora para el Real Me metí una meada al Atlético ¿Puedes mandarlo a correr? ¿Pero ves? Sí señor El señor Lucas Modric puede hacer historia El señor Lucas Modric ¡Te atajo, te atajo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Perro! ¡Sos un perro! Por seguir, por seguir ¡Ay! Pero... ¿Qué? Amigo, decime cómo cambio por favor la defensa Por favor, pero... Pero no es la defensa Está saliendo re jugado El señor va a hacer eso entonces Está saliendo re jugado, boludo ¿Y cómo hago para...? Yo recupero y entre línea te dejo pagando, boludo ¿Allá? Ahí está Y vos haces algo muy bien que yo no lo hago Que es el toque corto ahí Que yo no... El toque corto no lo uso ¡Ay, ay, ay! ¡Es que soy idiota! ¡Dios! Mirá la... Vos fijate esto Salís con este Y este no lo marcaste ¡Ay! Se autofelagula ¡Ah! Ya entendí Ya está, te gané Te gané Te lo dije, eh Te lo dije, eh ¿Diste cuenta de dónde está el queso? Sí, en tu culo En tus patas Tranquilo Uy, que pase Bueno, pero... En mi culo sabes que hay queso ¿Sabés que es en el tuyo? Mi pija ¡Ay! ¡Y en el tuyo qué hay! 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 ¡Tendés cuenta! El italiano es puto Sigue habiendo queso porque estás te a uno No me importa, no me importa Yo te avisé, yo te avisé, eh Preparate Mirá Chamberlain ¡Vamos a festejar mi sexy Chamberlain! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perdón ¡Sácate! ¡Mía! ¡Pah! ¡Uy! ¡Pah! ¡Ay! Ya trolleé Ahora voy a esperarte Paciente, paciente Sí ¿Alguien puede cabecear? ¿Alguien puede cabecear? ¿Alguien puede cabecear? ¡Sí! ¡Lo gané! ¡Abajo! ¡Bum! Y ahora estaba para el otro lado ¡Ah! ¿Posición adelantada o no? ¡No pueden! ¿No pueden controlar una? ¡Uff! ¡Ah! Bueno, choquen, choquen entre ustedes! ¿Así? ¡Qué dices! ¡Morre! ¡Se me acapó la X! ¡No! ¡No! ¡No amigo! ¿Cómo perdón? ¡No toca! ¡Ay no! ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Nacer? No sé Se planteaba una duda re-existencial ese tipo ¡Flaco! ¡Me estás pateando! ¿En la registro qué onda? ¡Ja, ja, ja! ¿Pudeis correr un poquito más? ¡Mi pelota! ¡Soli! Vení, vení, vení Solo, solo te juego Vení, vení ¡Para acá! ¡Hueso! ¡Eh! ¿Qué pasó ahí? ¡Uff! Amigo, pero... No importa, es malísimo, mirá, mirá, mirá ¡Uy! ¡Está cala! ¡Tucson! ¡Gooooool! Sí, y sí, y sí Fue Karim, fue Karim, fue Karim Tan mal parado ¡Tequi, tequi, 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 tequi! Eso es lo único que tenés que entender ¿Eso también lo haces vos? Eh... Eso lo hizo él, sí El baile Sí, en realidad era como que se... La gargona se veía y... No, no jodás con eso, mi abuela está re mal. Basta de meter a tu familia en todos los problemas del... ¡Asco, no! ¡No podés hacer eso! ¡Frená, frená! ¡Frené! ¡Vuelve para atrás! ¡Frená! ¡Vuelve para atrás! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cagón! ¿O no te da? ¡Cagón! ¡Yo sí! Estoy tratando de hacer... Ah, sí, sí. Hacete el canchero ahora. ¡Mirá! ¡Mirá cómo te quita esa! ¡No! ¡Hacete el canchero al estilo Thanos! Ojalá algún día Pepsi haga la revancha. ¡De la revancha! ¡Lol! ¡En el counter! ¡Te voy a pegar una garchada! ¡Ojalá! ¡Y te gano en el counter también, boludo! ¡El estereotipo de hombre que nunca lo jugué, boludo! Porque jugaba las Barbie, la concha de la lora. ¡Te gano también en el counter! O sea... ¡No me vas a ganar nunca! ¡Justo en el counter! ¡Qué rango sos! ¡Qué rango sos! ¡Qué rango sos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Cuatro a dos carreras! ¡Cuatro partidos, abuelito! Escuchá, ¿qué rango sos en el counter? Level 20 GC. ¡Ah! ¡Juá a GC! ¡No! ¡Si! ¡Sos bueno! ¡Si! ¡Obvio! ¡Mentira! ¡No solo! ¡Te lo juro que si! ¡En el logo estoy en Challenger! ¡800 LP! ¡Challenger! ¿En serio? ¡El chabón no tenía vida! ¿Cómo hacía? ¡Claro! ¡Tax! ¡Y ahora aquí! ¡Doctor! Bueno muchachos, dejemos de sobrar el partido, metamos el quinto y aquí vemos... ¡Este te lo dedico, More! ¡A ver adentro! ¡Vos sos como esos que llevan a la novia a ver el partido y después pierden 6 a 0! ¡Uy! ¡Centro! ¡Mirá qué buen centro sacaste! ¡MORE! ¡Era un golazo lo que hice! ¡Ay! ¡Dios! ¡MORE! ¡Era un golazo lo que hice! La verdad que sí Perdón, te fallé No fue No, tardan mucho, es como que están en slow motion ¡Uy! No, pero la defensa... No, es que los pases entre líneas es como que la hebrida carrera ¡No! ¡Mi abuela en silla de ruedas! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Carmen! ¡No! ¡Le está ganando por 3! ¡Y no se puede cortar! ¡Y no se puede cortar! ¡No se puede cortar la distancia! La tengo re baja Cada vez que siento que avanzo, retrocedo Bueno... ¡Abrila! Estoy en París ¿Vos te pensás que me va a importar a mí perder un partido de mierda? Ah, no, porque a mí... Vos jugabas a perder, claro, vale Dejame joder, boludo Yo juego todas las bolitas, te quiero reventar el culo en todo lo que juego Sí, flaco, porque tenés 40 años y parece que... ¡Bum! 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 A ver esa frase de abuelo... ¡Como que se tiende el barco, pelotudo! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Dios mío! No, no tenés... Pero una persona que le dice Torre Eiffel... ¡No, pero pará, pará! Eso que acabas de decir te dio artritis y te dio cataratas, te lo juro No, no sabés ni cómo llaman la Torre Eiffel, en la ciudad de tu... le decís Torre Eiffel... Flaco, lo dije en chiste, flaco... Obviamente es el que se llama Torre Eiffel... ¡Obviamente! Yo tengo miedo de que... Yo tengo miedo de que... Mirá la Torre Eiffel un toque si te meto un gol... Por eso te lo dije... Dale... ¿Cuántas veces me venía a parir a verla boludo? Mirála un toque... Ok, dale... ¡Ay no! Te robo... No preguntes cómo la tenés vos... No preguntes... No preguntes, por favor... ¡Amigo! En serio, estaba mirando la Torre y estaba volviendo... ¡Qué chabón! ¿Cómo? No sé qué pasó en ese momento porque no estaba viendo... No, no, no... Tranca... O sea, pasó nomás... Afuera... Es verdad... Es verdad... Tenés buena visión, eh... En serio... Trabajo esto... Yo soy malísimo... Estaría el horno, ¿no? Claro, es verdad... Y... No sé qué... ¡Ay! ¡Mamelo! Esa es tan complicación... Gente, recuerden que... ¡Ah! Recuerden que me... ¡Ah! Recuerden que tienen que usar el código QR... Que está saliendo en el stream... Y con el código revancha Pepsi... Tienen descuento... En lo que se quieran comprar de Pepsi... Recuerden que no se olviden... Presten atención al código... Que va a aparecer... Rápidamente... Y tienen que ser... Afuera... Sí... Le hice caso, ¿viste? ¡Ay! Me tiré un centrito... ¡Ay! ¡Doctor! ¿Qué hice? ¡Ah! ¡Pum! Sí... Se pide... Se pone como los perros cuando llega el dueño... ¿Viste? ¿Qué hice? No, no... ¿Tirás una frase más de abuelo? Te juro por Dios, amigo... ¿Eso no es una frase, boludo? ¿Te apagás todas las frases? Todo, todo... Y las dos palabras y... Es una frase... Refranes de abuelo... Pará de usar refranes de abuelo, boludo... Sí... Pero... ¿Vos tenés carros? Eh... No podés... Tenía uno y... Lo piso un auto... Ah, sí... Era obvio... Era obvio... No pones el arco, boludo... Dentro del camionete... No me piso una camioneta... No cuidaba nada el chavo... Piso... Muy bien... Tucson... Uh... Busque... No, no... Busque... No podés... Tucson... Entre líneas... ¡Ay, Doctorama! ¿Qué? Todo, todo, todo... Todo allá... ¿Dónde? Piso... Piso... Penal... Penal... ¡Hacé penal! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡No, Pati! ¡Curto A! ¡Sat! ¡Zum! Bueno... Ahora vamos a hacer tiempo... ¡Bum! Hacé tiempo con esto... Mirá... ¿Qué haces, flaco? Ah, no vamos a hacer tiempo... Fue increíble eso... Vamos por la humillación... Por más humillación... Porque ya estás humillado... Pero bueno... Tan, 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 tan... ¡Tixson! Lo que dije es que es mi defensa... Es malísimo... Nada... ¿Vos que en el partido de vuelta... Decía ganarle por 4? No... Él dijo que cada partido ha contado... Por separado... Peor... Pero si no... No te lo sigo... Tenés razón... Pero es que sé que... Tampoco voy a llegar a meterle... Tampoco voy a llegar a hacerle diferencia... En el otro partido... ¿Entendés? Entonces no me sirve de nada... Ninguna cosa me sirve... No... El destino está marcado... El destino está marcado... No... Che... Te fue bien el primer partido... Parejo estuvo More... Estoy conforme... Estoy conforme... La última vez te metió un gol... Solamente... Entre las dos... No sé... No... No... Estás loco de la cabeza... Igual le reconociste que está mejor... Es cierto... Está mejor... Pero bueno... Hoy... Bueno... El Real tiene un día... Un día brillante... Pará... Sí... ¿Vogamos sensaciones? Bueno... Hicimos lo que teníamos que hacer... Ganamos por la... Por una diferencia que... Que nosotros no dimos cuenta... Éramos muy superiores... Ahora nos queda la vuelta... Tenemos que viajar... Y bueno... No nos tenemos que confiar... El rival... Va a hacer otro planteo... Va a hacer otro partido... No van a venir a buscar... Saben que tienen que venir a ganar... Y nosotros... Y bueno... El laburo en la semana... Entrenar... Y tratar de no tener lesiones... Porque la acumulación de fatiga... Debido a los partidos que venimos jugando... Puede suceder... Muy bien Courtois hoy... ¿No? Courtois... Es un... Es un compañero... Un tipo que tiene un aplomo... Muy... Muy bueno... Para situaciones extremas... Donde... Sabe que... Bueno... Él... Él hace su trabajo... Nosotros hacemos el nuestro... Y... Y nada... Nos fue bien... La pelota del partido... Y... A mí me gustó Vinicius... Las que tuvo... Las definió... Pero bueno... A Benzema... Benzema es nuestra carta... Bien... Se va para el Balón de Oro... Yo creo que va para... Si... Si hace mañana lo que tiene que hacer... Si... Gracias Momo eh... Rodri... Me hicieron el culo... Ya va a pasar... Está bien... Ya fue... No pasa nada... Te queda un partido igual... Te hay que ganar por cuatro... Te hay que ganar por cuatro... La res subiste... Voy a ganar... Con el código promocional... Por más hemorroidán... Le quedan el culo... Le arreglan el culo a carrera... Así que... Por favor... Usen el código... Anunció... Por favor... Usen el código... Si... Si... No, no... Ya lo teníamos pensado... Ya me llama... Y me llama... Y no sé qué hacer... Llama... Y me llama... Y si volveré... Porque tú eres mi pasado... Y lo mejor que me había pasado también... Y me llama... Me llama... Y no sé qué hacer... Llama... Y me llama... Y si volveré... El no poder entendernos... Es lo que no logro entender... Cómo voy a darte mi...